Hola que tal amigos y bienvenidos a otro video mas. Nosotros seguimos entregando ropas para los niños. Hoy nos encontramos aqui en un lugarcito que se llama Ajuleu de Xicalcal, es camino a la unión de los ríos. Podemos ver este lugar, es la primera vez que estamos aqui entregando ropitas. Aquí esta Cristi y Elvira buscando las ropas. Hola, entramos por primera vez acá en Aculeu de Xicalcal, me dicen acá. Estamos repartiendo las ropitas, verdad que nos mandaron. Ah, es así como lo que hay en mi hermanito. Así es. Chiquitito. Chiquitito. Chiquitito, mi chiquito. Ah. Mi mamá no quería venir. Ah, es tan chula la verdad. Está pequeño, todavía se ve su hermanito. Dáselo por qué. Hermanita o hermanita. Hermanito. Ah, es para un chiquito. Y esto no, es para una nena. Es para una nena. Es para una nena. Ajá. Estoy viendo la nena que está allá. Ve, no sé de quién será. Aquí tengo un suéter. Pásale por allá para que se lo ponga. Aquí la nena ya se puso el vestido ya. ¿Te gustó el vestido? Sí. Ahorita vamos a buscar, ajá, ahorita vamos a buscar otras. Ahorita vamos a buscar otras. Aquí la señora que le queda es toda la nena. Espérate mamá, espérate. Solo vamos a tomar un foto. Si le queda, dice. El tomado va creciendo. Si le beso está bien. Está bien que se le quede. Eso creo que lo mandaron. Lo mandaron ahí en la caja también. Acá le vamos a entregar pantaloncitos también a las pequeñas. Así como es. Una chiquitita. Y la grandecita, ¿será que no le queda? Si le queda, miro ya. Y dónde está la otra? La mi hermanita. ¿Dónde está? Ahí está con tu mamá. Si le queda ese. ¿Va a dejárselo? Ahí está, ya tiene puesto ese suetercito. Sí le quedó. Sí le quedó. Los indecos. Ojalá. Creo que sí. Cabal de la ché. ¿Ya quieren? Mira para ahí. ¿Sí? Otra. Otra. Bueno amigos. Aquí tenemos ropa de María y Carlos. También de la cintura que se encuentra en Kentucky. Ahí tenemos... Eso es por ahora, ¿verdad? Sí. Así es. Ajá. Aquí tenemos todavía las ropitas. Hay de todo. Miren, esta es una faldita. Y le queda a la chiquita. Esas que estamos entregando ahorita a las niñas son las... Son las que mandó Margarita, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Sí, porque la que mandó Margarita, apenas estamos entregando también. Así es. Y... ¿Cuál es para la bebita de allá? Ah, sí. ¿Puedo ponerla? ¿Puedo ponerla? Sí, Freccia. Calidad para los neodoros. Ya que pues ellas usan vestiditos, dice la señora. Son para niñas, niñas. Es que hay solo para pequeñas. Sí. ¿Se encontraron ustedes? Ya. ¿No te voy a quedar? Sí. Es, es, es. Es para la nena. Es de hermanita. ¿Tendés hermanita? Sí, tienen hermanita. Ahí está. Ahora nos toca. Esperanza, ahorita que... Le damos a las niñas y le vamos a dar a ustedes también. ¿Está saliva? Sí. Ahí va, Freccia. ¿Freccia? Freccia. Sí. Ahí ya lo dieron. Ahí hizo lo que... Ahí lo trae la mamá. Ah, no. Esta es para de chiquitita. Esta pequeña. No quiere, dice. No le gusta el vestido. No le gusta. No le gusta el vestido. Para esta nena creo que ya no le queda. No te queda. Está muy pequeña. No te queda. Es que creció muy rápido. Para tu hermanita. No te queda. No te queda. No te queda. ¿También hay para las niñas? Sí. Aquí hay un suetercito para la noñita que viene allá. Ah, no. La que está allá, ve. Es un vestido. Y la de... Ah, sí. Tiene una. ¡Chicas! Espérense, niños. Así. Lo que les dejo una que está esperando. Primero, lo que les dejo a la vettura識 There! ¡La señora! ¿Será que ahí tiene standing. ¿Trimello está media? が… Lejamo Iskierlík. Es que hay otro vecino por ahí que no le han dicho Este es muy pequeño Si hay niños también Este pantaloncito Los niños aquí andan jugando Andan muy felices los niños Bueno pues aquí también tenemos algo para las señoras La abuelita que nos trajo acá ¿De dónde está atrás? Dale los dos y nada Gracias dice la abuelita También tenemos lo que son camisetas así como para la señorita Y la muchachita Es una blusa Le gusta Aquí hay playeras grandes Es como para dormir Cuidado Cuidado No se vayan a meter ahí Cuidado Van a chucarse Van a hacer en frayera Dejamos mucho polvo Mucho polvo Acá estamos entregando también de señoras Sí, ya que tenemos de señoras Acá hay blusitas así como este Tal vez alguien de ella ¿Qué es el piso? ¿Te ayudas aquí? ¿Te ayudas aquí? ¿Qué es el piso? Bueno me da miedo a la nena me da miedo vamos a tratar de dejarle todo lo que traemos si es así es tengo playeritas todo eso le queda? si tengo aquí un suétercito mira si cabal si cabal si cabal si si cabal también con las líquenas mira si cabal si y lo que tu pantaloneta tu pantaloneta un short pantaloneta o short no se conoce es igual bueno ustedes niñas si quieren short verdad? si yo quiero yo quiero short yo quiero short va a quien le queda esto? yo ella es delgadita buscale otro para ella también esto le queda a ella o tu mamá también le queda a ella porque es grande buscale algo aquí a la muqueta a ver si compramos este le queda te queda verdad? para que lo use la escuela el otro año que esto? no es más pequeñito es un pequeño de mi hermanito este es mi hermano este es mi hermano este es mi hermano para su hermanito dice es este niño verdad? si ah bueno si le queda donde esta esta chiquitilla? bueno pues asi como decía hace rato todo esto es gracias a margarita melasco vicente verdad? pues gracias a ella por mandar una caja y todo esto que estamos entregando ahorita para niños viene de ayuda si para niños ahorita vamos a entregar para niños aquí aquí tenemos una playera esto se estira miren vamos a pegarle ahora las ropitas para los niños ya que están esperando ya ya que veo que esto es esto le queda miren si te queda muy grande si quieres probalo si para el para el vamos a este si y tu como te llamas? ah o sea si ah ahi esta este le queda miro yo tambien si me queda se queda? ah bueno dice que si le queda esta ahi esta estas pantalones poneste rojito ah ese si vos si tendes buena suerte verdad? pero que es esto? yo poni dos mas si te queda si te queda o muy grande que es que a mi me queda hay dos grandes que se vengan para acá que se vengan para acá que pasen para acá espera no 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 espérense ustedes aqui estamos entregando aquí los niños los niños los niños si yo muy yo esta bien que eso? si esta bien esta bien esta bien esta bien si esta muy feliz quítatelo si quieres no te vas a poner de calor que se me queda se queda probar no se pongan tristes porque si no hay para ustedes les vamos a dar otra cosita uy saco de pato no suena muy calor donde esta el chiquitito ah este quedo este se va a quedar probalo si te queda probalo coña los hijos son muy los hijos son muy hijo yo quiero ese si le queda si pero si yo quiero ese miren esto si les queda ustedes saben la medida de su hijo ¿Crees que tiene usted? Sí, es un chitalario. ¿Y a los que lleva una chitalaria? ¡Y a las monosuetas, le preces! ¡Lajos, no hay! ¿No tiene? ¡A la chitala, no hay! ¡Suscríbete a la chitala, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Lajos, no hay! ¡Dale, dale! ¡Maldita, dale! ¡Parece vía, no! si me queda si te queda papá esta bien eso es tuyo estas la amarita a ver por un lado si, si muerda la red que fuerza red que fuerte red eso me queda nuestra esta muy pequeño esta pequeña nos queda otro Espera, falta uno. ¿Qué es eso? Yo vi a... Ahí está, pedíle a él. Mira, cabal. ¿Cabal? Eso. Ahí está. ¿Qué después? Con etiqueta y todo. Esa playera que quedó allá con el muchacho es que mandaron... Elmer y Olver. Eso, Elmer y Olver. No me acuerdo todavía que viene. Aquí le vamos a pedir esta camisita a este varoncito. ¿Este es tu brazo? ¿Me queda tu brazo? ¿Quieres ver? ¿Este es el otro? ¿Este es el chiché? ¿Este es el chiché? ¿Este es el chiché? ¿Dónde está Elisa? ¡Oh! ¿Este le queda? ¿Pues es darle a su hermanito? ¿A su hermanito? Sí. ¿Es su hermano? Es su hermano también. ¿Este es el chiché? ¿Y eso me queda? ¿Aquí está? ¿Qué es? ¡Ah, su hermanito! ¿Este es el chiché? ¿Y este padre? ¿Qué es el chiché? ¿Eso me queda? ¿Pasas? ¿Ya querían? ¿No? ¿Qué me voy a robar? ¿Nena? Es del bastón. ¿Un pantalón? ¿Aguien? ¿Aguien? ¡Aguien! 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 ¿Ustedes usa camiseta? ¿Ustedes usa camisetas también blancas? Sí. ¿Eso es para el niño chiquito? ¿Y este? ¿Eso otro es un baroncito? ¡Baroncito! ¿El chomito? ¿Hay una que ve? No le queda. ¿Pruébelo si le queda? No, eso no le queda. ¿Eso no le queda? Eso se le queda. Está muy pequeñito. ¡Mira, Juanito! Ahora lo entregar para acá. ¿Quién, chibón, chibón, el chomito? El chomito. Sí, 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 falta el chomito. Yo quiero una camisa gordita. Quiero una gata. Más pequeños no hay, ¿verdad? Solo él. ¡Pamuete! ¡Debe tener camiseta! ¡Ya, mi hermano! ¡Ay, me queda pequeño! Así, apá, mi nene, ¿verdad? De un año. Yo no tengo hermano. ¿Eso le queda al niñito? El de... Ajá. ¿Que lo pruebe? No sé cómo se llama ese. ¿Qué? ¿Y se le queda? ¿Se te queda? ¿Qué? ¿Qué le haces de jefe? ¿Sí le quedas? ¿Usa pantaloneta? ¿Sí le queda? Sí. Sí, sí. ¿Usa pantaloneta? Sí, sí. ¡Igoda el pute! ¿Este cibla te queda? ¿Esta mirada? ¿Este brasita? Sí, le queda verde. ¡Date, no ve! ¡Pretcha, ve! ¡No, no ve! ¡Ay, muñeco está de pretcho! ¡Ay, Dios, el gordo! ¡No, no ve! ¡Pretcha, precha! ¡Pretcha, precha! ¡Pretcha, precha! ¡Pretcha, precha! ¡Pretcha, precha! ¡Sí, le queda eso! ¡Eso puede! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, recita, che, re, cachot! ¡También la camiseta! ¡Tú! Bueno, aquí hay una ropita para niños, ¿verdad? Para niños, ¿verdad? Sí, para varón. Para varón. Para varóncitos. Es que sí. Es que tiene para su hijita pequeñita. ¡De un año! Sí, sí. ¡Ahí está! ¿Cuántos meses tiene su hermanito? ¿Dónde sí? Sí, tiene cuatro meses. ¿Ah? Cuatro meses. ¿Está chiquito todavía? Sí, tiene cuatro meses. ¡Niño! Antes ahí tenemos ropitas, pero más chiquititos para ellos. ¡Mírame! Yo le voy a encontrarte uno para ellos. ¡No, ok! No sé que son chiquitos. ¿Está chiquitos? 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 Sí, sí.